Presidenta de la Comisión de Educación, Silvia Salgado. ...de recoger aspectos importantes de sus aportes. Entendemos también que en el tiempo político que tiene este proceso de aprobación de la ley estaremos abiertos a recibir todo el tipo de observaciones. En este mes, Mes de la Educación, señora Presidenta, el sábado será el 13 de abril, el Día del Maestro. Desde ya, yo creo que el interés que hay por los temas de la educación y especialmente con cientos y miles de maestros ha sido demostrado ya por la Asamblea con la prioridad que se ha dado al tratamiento de este proyecto de reformas a la LOEI. Sin embargo, el avance de este proceso de aprobación de la ley requiere también la mayor participación del Ejecutivo en la definición de algunas competencias que son de su exclusividad. Me refiero a lo que acaba de intervenir la compañera asambleísta cuando tenemos propuestas que están pendientes, la decisión política, por ejemplo, respecto de la creación de una institucionalidad como es la Secretaría Intercultural Bilingüe y este proceso, inclusive el análisis sobre el planteamiento de la creación de una institucionalidad con el carácter descentralizado. Eso no compete, de pronto, a la Asamblea si es que desde el Ejecutivo no hay una voluntad política para tomar decisiones respecto de la creación de una nueva institucionalidad. El segundo elemento que me parece fundamental decirlo acá, señora Presidente, que tiene que ver también con una decisión política y prioridad y cumplimiento de la Constitución y la ley en la asignación de los recursos para el sistema educativo respecto de los temas pendientes, de las deudas pendientes, de la aplicación, inclusive, de la propia ley vigente, más lo que se podría incorporar acá. Me refiero a los procesos de recategorización que están suspendidos. 42 mil maestros esperan esa reclasificación, más los que se pueden sumar. Eso no lo podemos resolver por ley. Está ya previsto. Hemos mejorado que el proceso de recategorización sea, nuestra propuesta es de manera automática. Tome en cuenta, inclusive, la experiencia y este tenga un mecanismo ágil. Pero, obviamente, el pago no puede resolverse, quizás, por la ley. Hemos hecho seguimiento y esperamos, o sea, que se dé esta prioridad. Lo propio es el nuevo escalafón. Hemos planteado un tema a debate y es imperioso de que vayamos teniendo la información adecuada toda vez que aquí no se trata de que el legislativo establezca el nuevo escalafón. Es importante poner los criterios para que ese salario, esa remuneración, se mejore y se reconozca el valor del docente. En eso sí, nos comprometemos, inclusive, a mejorar la ley, la propuesta de reforma. Me refiero, básicamente, también, señora Presidenta, a algo que en este momento ha sido motivo de discusión y es respecto a lo que podría ser la incorporación o la reforma a la disposición transitoria octava de la ley de educación, que dispone claramente que las instituciones educativas que se encuentren gestionadas o administradas por las Fuerzas Armadas, por la Policía Nacional, por la Comisión de Tránsito del Guayas de Aviación Civil, pasarán a funcionar bajo la rectoría de la Autoridad Nacional de Educación. Esto está en la ley vigente porque es una norma constitucional la que garantiza que haya una autoridad del sistema que tenga la rectoría. No podemos trasladar a las Fuerzas Armadas la rectoría. Eso no se puede porque habría que reformar la ley. Entonces, no se trata de dar o duplicar una rectoría para las Fuerzas Armadas. Lo que se trata es de garantizar de que unidades educativas que antes venían funcionando dentro de lo que es la misión militar, estas tengan la posibilidad con la participación de las Fuerzas Armadas, por lo tanto también con la participación del financiamiento del Estado, más lo que podría conjugarse la participación de los propios padres de familia, estas tengan el carácter de fisco misional. No podría ser de otras maneras que estos centros educativos estén financiados por el Estado si no están dentro del sistema único de educación que rige la Constitución y la ley actualmente y que lo ratifica inclusive el proyecto de ley. La educación pública, porque las Fuerzas Armadas corresponden al sector público, la educación pública es gratuita, no se podría entonces entender de otra manera si hay participación del sector privado, estas tienen que ser de carácter fisco misional. Pero más que eso, lo que pretendemos es que en el currículo exista la flexibilidad para incorporar esta misión que desde las Fuerzas Armadas también pueden aportar a este tipo de establecimientos. Señora Presidente, yo quiero en todo caso comprometer la discusión y el debate. El propio Ministro de Educación ha dejado haciendo dos planteamientos respecto a lo que consideramos nosotros tiene que persistir la reforma. En un modelo educativo con la mayor pertinencia a los momentos actuales y a los desafíos que tiene la sociedad ecuatoriana y lo otro un modelo de gestión que recoja precisamente las observaciones que aquí han hecho los asambleístas. En el modelo educativo básicamente esta visión que hay que perfeccionarle, visión o enfoque de derechos humanos, sostenibilidad ambiental a partir de contribuir al cumplimiento de los ODS en cuanto a lo que se refiere a la investigación, a la innovación, a la ciencia y a la tecnología. La pertinencia de la educación que dé respuesta a una idiosincrasia, a una cultura, a una sociedad que requiere realmente recuperar valores cívicos, pero también esos valores sociales que garantizan una convivencia. Y obviamente este modelo educativo que recoja el arte, la creatividad, el pensamiento crítico como parte de la cultura propia de una sociedad. Ese es el modelo educativo y el enfoque que tenemos que construir, precisarlo, robustecerlo en los articulados para el segundo debate y un modelo de gestión más democrático, más participativo, descentralizado, pero fundamentalmente con corresponsabilidad de la familia, de la comunidad, de los GATS, parroquiales, cantonales, provinciales, de los medios de comunicación y también de los sectores productivos. Se ha hecho una observación que esta reforma es demasiado reglamentaria. Yo creo que hay que convocar a los compañeros asambleístas a comprender de que el sentido reglamentario tiene que ser superado. No puede la ley contemplar el cómo se debe aplicar o desarrollar la política pública educativa, porque nos saldría realmente una norma muy extensa y además o sea media inflexible que no es o va a tener tropiezos en su aplicación. Pero hay una experiencia en donde se dice si no está en la ley las autoridades fácilmente lo incumplen o lo omiten o lo reforman a su modo de pensar. Por eso es que también hay el interés de algunos sectores de que la norma esté contemplada la particularidad de cada uno de esos sectores. Entonces, les pido entonces mayor comprensión. La norma no puede ser totalmente reglamentaria pero sí hay que considerar los criterios para que las autoridades no superpongan a las normas política pública o normativa secundaria. En definitiva, la tarea aún está por concretarse finalmente recoger la necesidad de un gran debate nacional sobre la corresponsabilidad de todos estos actores sobre la base de entender que no solamente el aula educa de que hay los espacios de la sociedad de convivencia social y en estos momentos ese gran desafío inclusive de que la tecnología en su dinámica propia y de cómo se presenta y cómo incide cómo impacta en la formación de nuestros niños y de nuestra juventud debe ser asumida como el gran desafío de una corresponsabilidad por lo tanto quisiéramos ratificar esa disposición de sumarnos a debatir los temas también estructurales y esto no pasa únicamente por esperar un articulado de la ley sino por tener voluntad política desde quienes gestionan y administran el sistema educativo pero fundamentalmente dejar planteado la necesidad de los consensos sociales para cumplir con estos grandes retos que tiene la educación para el desarrollo del país y para la convivencia democrática muchísimas gracias presidente gracias